Hola a todos, queridos amigos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien. En este video quiero brindarte información que está relacionado con el tema del retiro de aportes de FP de hasta 4 UIT. Te comento, esta semana hay pleno, y el pleno va a durar 3 días. Mañana, martes 3 de mayo, el miércoles 4 y el jueves 5 de mayo. La agenda ya está establecida. Ahora vamos a revisar qué es lo que contiene esta agenda. Para ponerte contexto, bien, en el último pleno, con mucho esfuerzo, se llegó a ampliar la agenda del pleno para que puedan insertar el tema del debate del retiro de aportes de FP, para que de una vez se defina si aprueban o no aprueban este dictamen que previamente había sido aprobado por la Comisión de Economía el día 12 de abril. Bien, llegaron a ampliar la agenda, sin embargo, horas después de la firma, el congresista de Avanza País, William Zapata, retiró su firma de dicho acuerdo que lo habían tomado en la Junta de Portavoces. ¿Eso qué hizo? Como retiró su firma, no se llegó a cumplir el requisito mínimo de congresistas firmantes para la ampliación de la agenda, por eso es que no se llegó a debatir. Bien, ahora, en esta agenda del pleno que va a iniciar el día de mañana, te comento algo que también tienes que saber. No han consignado oficialmente el tema del retiro de aportes de FP. Miren, acá estamos. En este caso, se tendría que verificar los dictámenes que viene de la Comisión de Economía, que está en la página 6. Vamos a irnos a la página 6. Y vamos a buscar el apartado de, en este caso, de la Comisión de Economía. Y en la Comisión de Economía, como ustedes van a poder ver ahorita, les voy a mostrar. Constitución. Aquí está. Vamos a revisar. Defensa del Consumidor, Educación y Trabajo. Y aquí está Economía. Miren, en esta sección debería estar aquí el dictamen aprobado que establece el retiro de aportes de FP de hasta 4 UIT, pero sin embargo no lo han agendado. Ahora, ¿pueden ampliar esta agenda, así como lo ampliaron la semana pasada, para que se debata de una vez el tema del retiro de aportes de FP? Sí, por supuesto, también se puede. Pero la semana pasada, con mucho esfuerzo, se llegó a ampliar y al final retiraron su firma. Para esta semana, ¿ustedes creen que podrán ampliar la agenda para que se debata de una vez el tema del retiro de aportes de FP? Esperemos lo hagan. Ya que hay tres días de pleno, entonces esperemos que por ahí haya un espacio para que, obviamente, se debata de una vez este tema, pero previamente haya la convicción de los congresistas representantes de cada bancada para que estampen su firma en el acuerdo que va a haber de junta de portavoces, para que de una vez se agende en el pleno y se debata este tema. Bien, queridos amigos, entonces, eso es la noticia que tienes que saber. No está oficialmente en la agenda del pleno, sin embargo, puede ampliarse como se amplió la semana pasada. Yo te voy a estar comentando cuál es la situación de este tema en caso se llegase a ampliar. Bien, queridos amigos, entonces, para eso es este video, para brindarte esta información. Esperando que les haya servido mucho. Hasta la próxima. Cuídense.